A ver, ya déjenme trabajar a ferro. Cuatro en cuadros pequeños. Danos la explicación. Vamos a hacer ahorita un pico de gallo. Vamos a necesitar jitomate. Bueno, tiene que estar lavado. Y lo vamos a cortar en cuadros pequeños. De preferencia en un cuchillo con sierra porque el jitomate tiene mucha agua para que no se desjuge. Yo he sido muy mal estudiante. Aprender, aprende. ¿Cómo no llora con...? No, 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 no. Lavando el cuchillo antes de cortar. Muchos dicen que te pones un vaso con agua al lado, otros un pedazo de cebolla con agua. En la cabeza. En la cabeza. Sí, sí, sí. Gloria, ¿cómo te has visto? Un éxito. No, ¿quieres probar la mañita? Un éxito. No, te faltas a sonar. ¡Cortamos! No cortabas antes de la clase. Necesito más clases para poder... Aplicar los conocimientos. Estoy, estoy trabajando. ... ... Oh, ¡qué rico mamita! Está tengo grabado, ¿por qué? ... Cuenta que te dan un truco para... ... ... para hacer limpia las cebolla. Sí, es cierto. Un poquito más de sal. ¿Y tú probas la pregunta? ¿Cómo vas? ¿Doro? Martín, pero está... ¿Marcha Martín? ¿No? ¿Picho? Espera, fuera del campo. Un pepino siempre se agarra con mucha suavidad. Se empieza despacio. Ya. Para agarrarle las puertas. ¿Cómo se agarra las puertas? Dos dedos agarran y es con este guía. ¿Cómo estás haciendo? Te falta limón, te falta sal y pimienta. ¿Qué siempre? ¿Cómo controla lo que le falta a cada uno? ¿Eh? Toma, ¿no? Danos, danos el avance. Díjala. Porque va a ser un guillotón. Guacamole... Sí, señor. Se ha ido a la cajita al pastor. Se tiene que freír dos veces. El pastor se ha freír dos veces. Se le... Con carne de cerdo. Sí. ¿Adobado con algo particular? Sí. Lleva mucho. Un adobado, es más... Esta es una guarnición para los tacos al pastor, los tacos al pastor llevan cilantro, cebolla y pumpkin. Esto es para levantar las verduras, para cortarlas pequeñas, para decoración. El truco para hacer esto, con los dedos hacemos presión, y el cuchillo tiene que tener un movimiento rápido. Este corte necesita mucha concentración, porque se necesita presión, rapidez y los dedos. Los mangos siempre agrega, por favor, porque todos hay niños. De preferencia chicos. ¡Suscríbete al canal!